Corrina, cuenta que corporea, en mis arcos años no puedo respirar Y escribo mucho un reinado, y hasta con el tiempo, luz de agonía Para vivir eternamente, si me va a su cursi yo se le ve Si me va a su cursi yo se le ve Un amor que venía a tus pies Si duermes, puedes soportar una nueva vida Respetarás el amor En su oscuridad, para amantes disculpar Si me va a su cursi yo se le ve Un perfecto humano tanto grande Si me va a su cursi yo se le ve Un amor que venía a tus pies Mi espíritu es condenado Cuida con el tiempo Luz de agonía Para vivir eternamente Para vivir eternamente Un amor que venía a tus pies Un amor que venía a tus pies Un amor que venía a tus pies